¿Qué es la muerte de Miguel Echekolatz? Reciente despertaste y no sabés que una de las noticias de la mañana es la muerte de Miguel Echekolatz. Tiene la información Gabriela Karchak. A los 93 años murió ex represor y genocida, al que habían beneficiado con prisión domiciliaria, pero que no se la dieron y tuvo que terminar sus días en cárcel común, internado igual en Merlo, porque los delitos de lesa humanidad, bueno, gracias a Dios son imprescriptibles. Y este hombre se llevó a la tumba, muchísimos secretos entre ellos. ¿Qué pasó con Jorge Julio López el día después de que declarara contra Echekolatz, el día en que desapareció? Ya van a ser 14 años en septiembre de este año. ¿Qué pasó con Clara Anaí, la nieta de Chicha Mariani? Bueno, responsable de la muerte y la desaparición de cientos de personas durante la última dictadura jamás reveló qué pasó con estas personas. Se la lleva a la tumba. Estuvo en la unidad penal de Campo de Mayo y traemos a colación, no lo de Jorge Julio López, porque Jorge Julio López desapareció en plena democracia después de declarar contra Echekolatz. En las últimas semanas, la salud de este represor se había deteriorado. En este sentido, la Cámara Federal de Casación lo había beneficiado, te decía, con prisión domiciliaria, pero nunca se la concedieron fácticamente. Ex director de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los años duros de la dictadura, hombre vinculado, cercano, mano derecha del general Camps. Camps, ambos muy temidos en aquellos años. Bueno, y lo que pasó, y por eso seguimos hablando de Jorge Julio López, porque durante casi dos años, la desaparición de Jorge Julio López estuvo investigada como averiguación de paradero. Y quién investigaba? La Policía bonaerense. Finalmente, los organismos de derechos humanos logran que cambie esta carátula y sí lo toman como desaparición forzada y allí es que le sacan la investigación a la Policía bonaerense. Es una de las noticias de la mañana, la muerte de Miguel Echecolatz, uno de los peores genocidas de la Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!